Resumen de la semana, hablar con el Intendente Javier Mejer. Intendente, se ha realizado la tarea que está planificada en calle Chacabuco y además se planifican otras. ¿Qué nos puede contar? Bueno Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, se terminó la calle de pavimento de calle Chacabuco entre Cerrito y Simón de Iriondo. Es un trabajo muy importante que ha conectado la parte posterior del Sanco Local y del Centro de Acción Familiar Nº 8, la calle Quiera de Tierra. Y este lunes vamos a llevar al Consejo Deliberante para que se apruebe tres nuevas cuadras que vamos a intervenir, que es desde Río de Janeiro hasta Monseñor 10, tres cuadras sobre calle Buenos Aires, terminando con calle Buenos Aires. En calle Buenos Aires ya habíamos hecho una intervención importante entre Las Heras y La Madrid. Ya habíamos hecho una calle y ahora vamos a hacer estas tres terminando un circuito importante que es desde Monseñor 10 a calle La Madrid ya queda conectado. Así que cerrando circuitos vamos a revestir lo que es el barrio Fonave y ya terminando ese circuito del barrio Fonave, un circuito muy importante, muy transitado, que la gente realmente lo estaba necesitando. Así que bueno, y dándole obviamente al Club de Más Fuerte también el gran beneficio de la obra pública, ya también sacando otra calle más. Vamos a seguir avanzando con esta obra de pavimento que la llevamos prácticamente de forma ininterrumpida en estos últimos cuatro años de trabajo. destacar que desde fin de año hasta hoy ya llevamos prácticamente ocho cuadras de pavimento ejecutadas. O sea, muy importante a pesar de las diferentes circunstancias adversas que estamos atravesando todos. Por otra parte, y pensando en los trabajos de cloaca, que también es algo que la gestión ha tenido como objetivo, ¿hay nueva adquisición? Bueno, se están haciendo cámaras de inspección y sobre todo recambio de red. Se está trabajando en recambios en diferentes lugares donde ya la red estaba literalmente inhabilitada, tapada, rota. A raíz de esto y la importancia que le damos a la obra sanitaria, el día de ayer cerramos la compra de un desocturador. Una herramienta importantísima, una herramienta que allá por el 2017-18 la alquilamos para intervenir la red principal de calle Santa Fe. Una máquina que en ese momento, esa máquina nos costaba 30.000 pesos el día de trabajo. En ese momento, hoy debe estar arriba de los 100, 120.000 pesos. Así que, para preservar los recursos del municipio, ya que el dólar se dispara, la economía se está yendo literalmente a las nubes, y la municipalidad, la única forma de defender el recurso es comprar materiales, comprar hormigón, comprar luces. Así que compramos esta herramienta, pedimos presupuesto a las dos empresas más reconocidas, que ya le hemos hecho diferentes compras, Econovo y Escorza. Una de las empresas tenía un precio muy considerablemente inferior, por una maquinaria de la misma calidad. Así que lo mandamos al Consejo Deliberante, de forma urgente, ya que los precios acá fluctúan día a día con el aumento del dólar. Nos hacían un buen precio por pago de contado, así que lo mandamos al Consejo. Nuestros cinco concejales aprueban la ordenanza con un voto en contra de la oposición. Así que, bueno, compramos un desobturador, una herramienta importantísima, que va a prestar un servicio enorme a la población. Así que en los próximos 20 o 30 días lo vamos a tener acá. También haciendo referencia a la obra de Cloacas. Parque 27 de Marzo, ¿qué trabajo han hecho? Bueno, estamos dando determinación, faltaban algunos sectores donde teníamos que intervenir con adoquinado, así que se está haciendo eso. Por otra parte, ¿se sigue trabajando en caminos rurales, tareas recurrentes que tiene la municipalidad, veredas? Bueno, en caminos rurales se está trabajando en número 48 y número 53, sobre todo en mejorar los circuitos de agua y alcantarillado. Venedas, dársenas, se está trabajando de forma ininterrumpida. Tenemos un plan de trabajo que en realidad vamos a intervenir en todos los lugares donde hay masiva concurrencia, dársenas de estacionamiento para motos y dársenas de contenedores, que eso lo estamos tratando de unificar. Así que, bueno, eso se sigue adelante. Y mantenimiento, ¿no?, de pintura en las esquinas, lugares permitidos para estacionar y no. O sea, eso también de forma ininterrumpida. O sea, continúa también con la entrega de indumentaria, de ropa de trabajo al empleado. Efectivamente, siempre estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es tener a nuestros trabajadores con lo mejor para que puedan prestar bien su servicio. En la ruta 178 también estamos haciendo recambio de luminarias. Ya las que se van quemando, que son de sodio de alta presión, las vamos reponiendo por luminaria LED. Y se está trabajando en calle Santa Fe ya con la luminaria LED, que esta noche mismo van a estar prendidas. Si el ritmo de trabajo nos acompaña, esta noche ya tenemos la primer cuadra de Santa Fe encendida. Y una continuidad a calle Italia y San Martín. Efectivamente, seguimos con el plan ininterrumpido de luminaria. Intendente, ¿algo más? Nada, desearles buen fin de semana, a seguir cuidándonos. Estamos en una etapa de distanciamiento social y, bueno, hay que respetarlo a rajatabla. ¡Gracias!